Ok, bienvenidos a otro nuevo video y bueno, sé que me había tardado en grabar esto, pero bueno, vamos a jugar Planta vs Zombies Tengo que empezar a traer diferentes videojuegos al canal porque de Battlecats me estoy quedando sin contenido Y bueno, tengo que cambiar de contenido, bueno tampoco voy a cambiar de contenido porque si tengo que subir más cosas Les digo, jugué un poquito, pero tampoco es que haya jugado tanto, eh, así que tampoco pidan mucho Todavía no me he acostumbrado a ser pequeño las cosas, a ver, espérenme Ok, ya, ya hice lo que iba a hacer y bueno, como les decía, no me he acostumbrado todavía a tirar las cosas a las plantas Porque las cosas aquí son muy pequeñas, y bueno, mis dedos tampoco es que sean pequeños, ¿sabes? Son bastante grandes Y me cuesta mucho tirar las cosas porque es muy pequeño las cosas, pero bueno, a ver No he jugado mucho, les digo, jugué a más niveles del Antiguo Egipto y bloqueé a más plantas a jugar A ver, no he jugado mucho, pero voy a entender un poco más la temática del juego Y me voy dando cuenta que es temática así de andar mejorando cosas Y la verdad eso me gusta y a la vez un poco raro, la verdad se me hace un poco raro Jugando, bueno, o sea, jugando planta por el zombi se me hace un poco raro Eh, pero me gusta, el problema es que no sé dónde chingado voy a poner esta cosa Porque literal no sé dónde ponerla Pero bueno, vamos a ir avanzando Esto es lo que me cae mal, tengo que aprender Esto es esto, mira, ay Dios Ahí está En cuestión de velocidad De poner pausa y esas cosas Me cuesta demasiado Como le doy directamente, supuestamente le doy directamente a donde está puesto ahí Pero en realidad no está ahí, ¿sabes? Quiero darle aquí a adelantar un rato Porque tampoco me la quiero tardar tanto grabando este video Por lo menos videos de planta por el zombi espero Bueno, voy a ir empezando Así que al principio van a ser un poco cortos Creo que eso todo lo sabemos O sea, que al principio pueden llegar a ser cortos Porque tampoco es que haya muchas cosas para jugar, ¿sabes? O sea, y bueno, las cosas que tenemos para jugar Pues tampoco serán tantas Creo yo, o eso espero, vamos Porque no, no, no planteo No planeo hacer videos así bien pinche largos, ¿sabes? O eso quiero creer Porque no manches, después me vaya saliendo con que Si voy a terminar haciendo videos bien pinche largos Pues no, ¿no? Entonces, estoy y me acabo de dar cuenta que Ok, a ver En cuestión de ¿Cómo se llama esto? No creo que me se llamaba esto Que, bueno, que está todo bien O sea, que se ve todo bonito En cuestión de eso no esperen mucho Porque les digo Me cuesta mucho agarrar las plantas Y tirarlas y ponerlas bien Porque a veces Las tiro pero no se tiran, ¿sabes? Entonces En cuestión de esas cosas Pues no esperen mucho Probablemente termine perdiendo en algún nivel Más adelante por eso Pero por el momento Esperemos que no pase nada de eso Porque en serio Por ejemplo ahí Esas cosas me pueden hacer perder bastante rápido Y bueno, entonces Lo principal es que no pase esas cosas Pero bueno, eso Lo voy a ir agarrándole El truco Hasta me vaya jugando Porque Vengo empezando, ¿sabes? Pero bueno, me gustaría Me puse a buscar en ajustes A ver si podía cambiar eso O hacer más grande Estas cosas Pero lasemosamente no No puedo No encontré nada Y bueno, ni modo, ¿no? O sea No encontré nada Y voy a tener que acostumbrarme Es lo único que me queda Voy agarrándole un poco el hilo al juego Les digo Y no sé si No sé Me imagino que habrá una clasificación Super a 5 niveles de aventura Imagino que habrá una clasificación De niveles O sea, de plantas Pero No sé qué tanto hay Ok Tampoco estoy tan seguro Tampoco estoy tan seguro De qué tan reciente es este juego No sé si lo van actualizando Conforme vaya pasando el tiempo O es como de Battlecats Así que meten eventos Y esas cosas No lo sé Pero Bueno Ah, este era un evento Super a 5 niveles de aventura Juegan la fiesta de piñatas Eso no lo puedo jugar Ven un anuncio Y te dan cosas Ok Tengo un montón de dinero Pero yo sé que todo el dinero Se me va a ir bien Putiza Conforme vaya avanzando Así que bueno No voy a Intentar agarrar eso Ah, mira Me da una planta Ok Me imagino que voy a ir Espero Bueno, eso espero Voy a ir avanzando Supongo, ¿no? Y no voy a ir avanzando cosas Pero espero que no Que no me haya perdido De plantas O cosas así, ¿sabes? Pero bueno, a ver ¿Me quiero salir? Es que no Para salirme No le tengo que dar Directamente a la X Le tengo que dar Otro lado O sea, eso no me gusta mucho O las cosas Es mi pequeña O mi dedo Son muy grandes Cualquiera de las dos A ver Vamos a ir aquí Vamos a mejorar Alguna planta A ver si puedo El problema es que se tarda mucho No sé si será Mi internet Ok Mejoramos Recarga Y bueno Me imagino que más adelante También va a ser más difícil Este también Lo he visto Este sí Es bastante bueno Esta planta Pero me faltan un chingo Como pueden ver ahí De plantas Esta no la voy a mejorar Porque la voy a dejar De usar O sea, en el futuro La voy a dejar de usar Porque esa planta Casi nunca la uso O sea, de hecho Cuando os voy a plantar Me ha sido el normalito El de toda la vida No la usaba Prácticamente Usaba otras cosas Ya tengo mi combo Yo tengo un combo Seleccionado Para hacer el estilo De plantas De esto Pero bueno Como aquí hay nuevas plantas No sé qué tanto habrá Ah, y aquí ya tengo que escoger Ok Escogemos esta 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 Y bueno Vamos a escoger a esta Porque la otra no la uso Ok Vale Entonces prácticamente Ya empezamos En el modo historia normal El tradicional Ponemos un girasol Por mientras Vamos a mejorar Bueno, vamos a avanzar Esto para que sea Un poco más rápido Porque no manches Me gusta que haya velocidad Eso sí me gusta Lo que sí que no entiendo Es que son las partes de abajo Eso sí que no lo entiendo Muy bien Eh, siendo sincero Esas cosas sí que no las entiendo Pero bueno A ver Voy a ir poniendo De estas por mientras No tengo dinero Quisiera tirar Uno de estos Exacto Ah, yo siempre tengo Tres filas Por cierto De cosas O sea De De cosas Siempre tengo Tres filas Así que bueno No esperen Menos Siempre voy a tener Tres filas O sea Tres filas de girasoles Normalmente la gente Siempre pone dos Pero yo siempre tengo tres No sé O sea Me gusta Tener bastante dinero Voy a tirar uno aquí Obviamente Esto lo voy a ir Intercambiando Eh Oye Intercambiando Las girasoles Problotizantes Y todas esas cosas No sé Como diablos Voy a hacer Para matar Estas cosas Estas tumbadas Aquí No sé Como ya Lo voy a hacer Eso No tengo La menor idea De cómo hacer Eso Voy a ir poniendo Esta de aquí abajo Creo que es mejor Poner esa No sé Cómo diablos Voy a matar Esas cosas A ver Sí sé No Pero No sé O sea A ver Lo principal Es matar Este huevón De acá Lo voy a tirar De esto Porque no quiero Que me ande agarrando Lo tirasoles Y Quiero ver Si le puedo quitar La No No puedo No sé Cómo yo Lo voy a hacer Para quitar Esas tumbas De ahí No sé Cómo se quitan Pero por mientras Vamos a ir avanzando Vamos a ir de chill O sea Si se dan cuenta La voy quitando A puro putazo limpio Pero claro O sea Por ejemplo Esta de la de Firasol Tuviera que quitarla Tuviera que quitar Este Firasol Y poner una de estas Por ejemplo Quitar este Acá Acá Nos agarró Tiramos este Y ponemos Una No manches A ver Creo que ya me lo pasé ¿No? Si ya me lo pasé De hecho Pero A ver Eso de las tumbas No me gusta Que me aparezcan Así Necesito Una planta Que quita Y las tumbas Ok A ver Las cosas estas Para que las plantas Sean más 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 Están más rotas Casi no lo voy a usar Ya le voy Diciendo yo Ay Porque me tengo que acostumbrar Bastante Me tengo que acostumbrar Bastante A las mames Que trae anuncios Bueno a ver En teoría En modo historia Puedo jugarlo Sin anuncios A ver No sabía que traía Anuncios Voy a dejar eso El anuncio Lo voy a dejar Pero no sabía Que traía anuncios Voy a mejorarlo Vale Me sale más rentable Mejorarlo Aquí Es más rápido Y voy a poner este Y bueno Ah este vale cero Ah bueno Si vale cero Lo voy a usar más seguido Vale Necesito que me vayan dando consejos Porque aquí No van a haber nada profesional Ni nada así O sea Ven que ni siquiera puedo poner una Así que me voy a tardar un poquito En acostumbrarme Pero una vez acostumbrándome Todo va a estar nice Y será bastante sencillo Ok Vale cero Pero se tarda bastante Recargar O sea Por lo que estoy viendo Se tarda bastante Recargar Y bueno Yo creo que Con esto Voy a tirar uno Esto Voy a poner más girasoles Principalmente Creo que es lo que siempre hacía Yo poner girasoles Un chingo de girasoles Y ya después Cuando tenía un chingo de girasoles Ahí me sobraba Los soles Literalmente Y pues estaba bien pinche mamado O sea Me estaba bien roto La verdad Y por eso Me gustaba jugar Plata Pero bueno A ver Necesito una acá Voy a hacer solo dos filas De girasoles Por cierto Porque No sé La verdad No sé Porque solo voy a hacer dos filas Pero solo quiero hacer dos filas Voy a tirar uno de estos aquí Vamos a poner otro girasol aquí Vamos a agarrar los soles Porque no manches O sea Se me están acumulando demasiado Y vamos a empezar ya A tirar las cosas acá Cosas chidas Ese güey me quiere matar Casi me come la planta Ay güey No sé qué estoy haciendo Ya me perdí Vale Ya la agarré Ya la agarré Voy a tirar uno de estos acá Vamos a poner esto de aquí No me dice el nombre de las plantas Así que no creo Aprenderme los nombres La verdad No creo Pero Si me los llega a aprender No Si no Pues no Vamos a ir tirando uno de estos Ok Vamos a tirar más de estos lanzabilizantes Si no me equivoco Se llamaban así Ay güey Me están agarrando las cosas Voy a tirar uno de estos Para que este güey esté más mamado Y Ya vamos Veamos Ok Ahí se puso ese huevón Ok Vamos a tirar uno de estos Vamos a tirar otro de estos Y Yo creo que estamos bien Puedo tirar uno de estos acá Por ejemplo Y yo creo que estamos bien Voy a tirar una planta acá Y yo creo que ya Creo que ya terminamos Así que bueno Voy a tirar una de estos Vamos a tirar una de estos Vamos a quitar después Tirárselo de acá Y vamos a tirar guisantes ahí Para matar rápido ese huevón Y me tengo que aprender A quitar la speed rápido Porque más adelante Probablemente eso sea un problema Quitarle la speed Ok Nueva planta Acabo de esto No la conozco Vale cero también Me gusta que valga cero Nuevamente Este juego no lo voy a traer tan seguido O sea lo voy a traer seguido Pero la mayoría De todas las cosas que haga Voy a avanzar solo Hasta que la prenda Y se me está quitando Las ganas de grabarlo La verdad Se me están quitando Las ganas de grabarlo Cada vez más Cada vez más Se me están quitando Las ganas de grabarlo Es que no manches O sea Como me va a poner Tantos anuncios Literal Como me va a poner Tantos anuncios Esta cosa A ver Vamos a avanzar Y bueno Me ponemos girasoles Como siempre hago Me gustaría tenerla La que aplasta O sea No sé si saben Cuál planta Te hablo Pero esa sí estaba rota Con esa sí que siempre Te podía hacer mi estrategia Que tengo una pinche estrategia En este juego Bien cabrón Está bien chida La estrategia Pero bueno Creo que me falta Para mucho Para conseguir las frutas Esas Y bueno Las frutas Las cosas Y bueno Ahorita que consiga Ahorita va a estar difícil Voy a tirarlo Esto aquí más adelante Ah Pero este hueón A ver Voy a tirar Otro de estos Vamos a ver Si puedo tirar Uno de estos Aquí Voy a tirar Otra de estos Acá Ok Ahora que ya tengo esto Vamos a proceder A tirar guisantes Aquí Quiero saber Que hace esta cosa Así que Ah Vale 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 Tengo la que me faltaba Tengo la que me faltaba Pero necesito matar a este hueón Vale Esa es la que quería Esa es la que me faltaba Ok Entonces Vamos agarrando Estas cosas Eh No sé Hay un chingo de cosas O sea De repente Aparecieron un chingo de cosas A ver Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a poner esto A ver Mi estrategia Se fue a la caca La verdad Se fue a la caca Hay que ser sinceros Se fue a la caca Porque ya no sé Que estoy haciendo Literal Se fue a la caca Porque ya no sé Que estoy haciendo Ok Vamos a tirar Vamos a ponerle Esto a esto Para matar al alpado De un solo Vamos a quitar esto Agarramos esto Rápido Ok Nice Wow No sé que estoy haciendo No sé que estoy haciendo No sé que estoy haciendo Están pasando Todas las cosas Muy rápido Tenga su madre Ya no va a haber Nada de Estrategia Ni nada así O sea Entre tantas cosas Que me están tirando Ya no sé que estoy haciendo Están tiradito Vamos a agarrar esto Manches allá arriba Me están comiendo Me están comiendo Y bueno Yo creo que voy a tirar Uno de estos aquí Ah es que estoy baboso Que se lo di a la Ah madre Se lo di a la otra Bueno Sigan su madre Madre No, todavía no Todavía no Vamos a usar una vez Esto es la verdad No me entiendo muy bien Cómo funciona O sea Como pueden ver ahí Tengo un chingo De esas cosas Pero No sé cómo las consigo Voy a dejar el video Por aquí Porque no hay mucha cosa Así de mucho de nivel Así que voy a ir avanzando Obviamente aquí Solito yo Y después le voy a ir Agarrando el truco Pero por mientras Lo voy a dejando por aquí Así que nada Espero haber estado El video Gracias por ver Y bye El video fue bastante largo ¿Vale?